Mamá, quiero hablar contigo, mami, papá, me quedé esperándote. Mamá, me falta mucho por conocer, un largo camino por recorrer, ayúdame, me falta tu amistad. Papá, me falta mucho por conocer, un largo camino por recorrer, me falta tu amistad. Mamá, me regalas un minuto, quiero hablarte de algunas cosas que me están pasando. Papá, prometiste que vendrías al partido para verme, pero me quedé esperando. Mamá, la vida en la calle está muy ruda, me atrapa la duda y necesito de tu ayuda. El amor, los amigos, el sexo, todo es un rollo, hay cosas que no entiendo y necesito de tu apoyo. Papá, es que tengo muchas interrogantes, saber lo que tú piensas para mí es tan importante. Papi, saca unos minutos y atiéndeme, háblame, escúchame, socórreme. Quiero que me mires a los ojos, quiero robarme un instante de tu atención. Hay muchos caminos en el mapa de esta vida, muéstrame cuál es la dirección. Mamá, me falta mucho por conocer, un largo camino por recorrer, ayúdame. Me falta tu amistad. Papá, me falta mucho por conocer, un largo camino por recorrer, ayúdame. Me falta tu amistad. Mamá, estoy creciendo y tengo dificultades, tengo mil preguntas, tengo necesidades. Yo no quiero ser parte de tus posibilidades, yo quiero ser parte de tus prioridades. Sé que me amas, no tienes que repetírmelo, lo que quiero es que puedas demostrármelo. Para mí el amor no es lo que puedas regalarme, para mí el amor es el tiempo que puedas darme. Papá, disculpa, sé que es mucho mi insistir, lo que pasa es que eres tú, mi modelo a seguir. Tengo cosas en mi mente que me quieren confundir, es urgente que yo escuche lo que tienes que decir. Créelo papá, yo no quiero molestarte, yo todo lo que busco es tu afecto y abrazarte. No quiero esperar hasta el sábado para verte, háblame papá, permíteme conocerte. Mamá, me falta mucho por conocer, un largo camino por recorrer, me falta tu amistad. Papá, me falta mucho por conocer, un largo camino por recorrer, me falta tu amistad. Mamá, me falta mucho por conocer, papá, me falta mucho por conocer, un largo camino por recorrer, me falta tu amistad. Es que tengo que hablarte, quiero que tú puedas escucharme, no quiero molestarte, necesito de ti. Dame un poco de tiempo, que sea un momento, quiero tu amistad, yo necesito de ti. Oh, man. Más. Yo necesito de ti. Más tiempo. Redimido, man. Funk.